Armó un quilombo bárbaro con el campeonato mundial del alfajor Y te tenemos a vos, al mejor jurado Para que degustes estos alfajores ¿Qué pasó? ¿Siempre quilombo? Y siempre quilombo con los alfajores Y a vos también vas a probar, gatuna ¿Y qué? ¿Qué pasó? Y porque dicen que el campeón del mundo no tiene dulce leche No puede ganar un alfajor que no tenga dulce leche ¿Estás jodiendo? ¿En serio? Ah, sí, hay quilombo, caiga comodo Vamos a probar Ese es el actual campeón del mundo El que dicen que no tiene dulce leche ¿Qué pin? ¿Qué pan? ¿A vos esto es como quilombo? ¿Esto pasa que esto pasa? ¿Pero qué? ¿Una galletita eso? ¿Una alfajor? Para la gente fina, boludo Sí Ahora, te lo metes todo Usan pasitos, nos metes una mina Es fino, ¿no? Es fino Con la remera que tenés de bérbica Ahí te va El barrión El barrión El barrión, este de los míos Oh, bonito, que me lo que sé ¿Qué pasó, que me lo que sé? Te voy a mocharse un polvo Con panpita, ¿no? Como decimos No, con toda No, boludo, que tenés una locura No, boludo, que tenés una locura ¡Gracias!